Hay muchas, pero muchas situaciones que ignoramos frente a la crianza consciente con nuestros pequeños. Hay situaciones que nos ponen diariamente en apuros. Y estas van desde una simple pregunta hasta un accidente o muchas otras cosas. Lo cierto es que cada día aprendemos más en amor, cada día aprendemos más de ellos y no nacimos con un libreto debajo del brazo para aprender a criarnos. Esto es En Apuros y ya comenzamos. Hoy compartimos un tema nuevo, un nuevo día En Apuros para aprender sobre lo que es la crianza consciente, la crianza respetuosa. Y hoy estaremos tratando un tema que es un poco difícil, pero es necesario hablar sobre ello. Y es sobre la prevención del abuso sexual infantil. ¿Cómo estar alerta? ¿Qué hacer? ¿Cómo identificar los abusos que se pueden presentar con nuestros pequeños? Pues para eso tendremos la compañía de un invitado especial que hoy nos va a acompañar. Y desde la parte psicológica nos va a orientar y con él vamos a aprender muchísimo. También tendremos algunos tips y notas relacionadas con la lactancia, ya que hoy es lunes de lactancia. Recuerden escribirnos también al 304-598-9068. Si ustedes tienen alguna inquietud con respecto al tema, si tienen alguna pregunta para nuestro invitado especial o simplemente nos quieren dejar un saludito. Si quieren pertenecer a la tribu, pues simplemente escriben diciéndonos queremos pertenecer a la tribu. Donde compartimos experiencias, links, concursos también y poemas, como por ejemplo, este que nos envía Luis Jeffrey. Lo tengo por aquí y se los voy a leer. Esto es de la familia Sandoval Álvarez y nos dicen lo siguiente. Poema, estás en apuros. Ser padre no es fácil. ¿Quién lo puede evitar? Se despertó mi bebé, ahora ¿quién me ayudará? Estás en apuros. En su cuna se acuesta mi pequeño bebé. Se acabó de dormir, a descansar yo me iré. Voy dando pasitos para que no se vaya a despertar. Y al cerrarse la puerta, se pone a llorar. Mi bebé ya está grande y empezó a gatear. Se metió algo en la boca y corro a mirar qué será. Se empezó a parar y un pasito fue a dar. Se asustó sin querer y se puso a llorar. Mi bebé se impacienta, no deja de llorar. Ya me está dando impotencia sin saber qué tendrá. Es una aventura jugar con mi chiqui. Me tiene agotado, pero el amor puede más. Ya no sé si estoy loco o muy cansado estaré. Agarré algo en la mano, no sé si fue el pañal, el biberón o el bebé. Aparece Juan Pablo con un programa genial, a contarnos su historia de lo que ha vivido como papá. Hablando de temas que nos pueden ayudar. Le doy gracias al mundo, en especial a mi bebé, que en apuro, en apuro yo siempre estaré. Hoy le agradezco sin duda a Tele Medellín, que con su programa es En Apuros, que me ha enseñado a criar a mi bebé cuando estás en apuros. Pues bien, aquí tenemos este lindo escrito que Luis nos hace llegar a través de nuestro WhatsApp. Muchísimas gracias a la familia Sandoval Álvarez, a Luis, a Dora y a Mía por estar siempre pendientes de En Apuros. Y así como ellos, ustedes también nos pueden escribir, mandar sus mensajes y también tenemos el correo electrónico. Enapuros arroba telemedellín punto TV. Dentro de la crianza, pues no todo son problemas. O sea, el decir en apuro no quiere decir que estamos en problemas, estamos aprendiendo. Y siempre hay situaciones particulares que nos enseñan y que seguramente también nos sacan muchas sonrisas, como por ejemplo los primeros pasos que comienzan a dar nuestros bebés. Y es por eso que hemos preparado este compilado de imágenes para que nos ríamos, gocemos y disfrutemos de la alegría de ser papás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡C'mon! ¡C'mon! ¡You can do it! ¡Big girl! ¡ Kauf poquito! ¡Big girl! ¡Com la sociedade! ¡C'mon! ¡Vámonos! 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 ¡Qué bonitos momentos! ¡Qué alegría poder disfrutar esos primeros pasos que comienzan a dar nuestros pequeños! Sin duda sacan muchas alegrías, muchas sonrisas y son momentos que siempre quedarán inmortalizados en nuestros corazones. Pues bien, este programa también empieza a caminar poco a poco y ya nos acompaña nuestro invitado de hoy, Óscar Darío Díaz, psicólogo con quien les cuento también aquí un secreto compañero de colegio que me da mucha alegría tenerlo hoy aquí como mi invitado en Apuros. Óscar, bienvenido. No hombre, gracias Juan Pablo por invitarme. Un saludo a todos en sus casas. Espero que estén muy bien. Bueno Óscar, duda, duda, una duda antes de que arranquemos pues con el tema y es vos por qué decidiste emprender por el lado de la psicología y no con otras cosas que de pronto la música que te llamaba como más la atención. Ve, lo que pasa es que la psicología empezó a hacerme como un llamado y me empezó a gustar mucho. Empecé a leer, empecé a mirar el comportamiento humano y empecé a darme cuenta que la psicología se aplica en muchos campos no solo en un consultorio sino que se aplica en lo educativo, en lo laboral en lo social. Yo soy psicólogo especialista en psicología social, por ejemplo y trabajo en un colegio. Entonces, me empecé a encarretar mucho y empecé a ver ese impulso y el impulso más grande es el amor por lo humano y por esas personas y por esos seres, un amor como en busca de soluciones y de ayudas. Muy bien, qué bueno haber conocido esa parte de tu historia, Óscar. Gracias. Vamos entonces al tema que nos compete, un tema álgido que uno tocarlo y presentarlo aquí en televisión ya no permitirá que uno salga con las mismas ocurrencias de siempre, pero hay que hablarlo, hay que hablarlo porque hay datos que pueden ser alarmantes y cifras que nos indican que se puede estar presentando de una mayor forma el abuso sexual infantil. ¿Es así, Óscar? Sí, se ha incrementado, pero también se ha incrementado el denuncio. Yo creo que es algo bonito que la gente se atreva a denunciar, es algo bueno que las personas vean como propios los casos que no son de la familia y hagan esas denuncias y también las personas que activan esas rutas en pro de ayudar a estos niños, niñas y adolescentes en caso de un abuso. Entonces, se incrementan las denuncias y eso es algo obviamente muy positivo porque muchos no se animan por miedo, por enfrentar una realidad, por muchos factores seguramente, pero bueno, qué rico pues que podamos entonces hacer frente a ello y para que entonces arranquemos para nosotros aprender a hacer ese frente, pues Óscar, ¿cómo podemos definir lo que es el abuso sexual? Bueno, con los niños trabajamos algo muy sencillo y es por ejemplo la percepción del cuerpo, está la sensopercepción y es todo lo que te rodea. Si haces un círculo imaginario, ese ya es tu espacio personal, es el que tienes que cuidar y ahora en pandemia pues se creció un poquito más, pero es ese espacio personal, las partes íntimas, el cuidado de ese cuerpo, todo lo que tenemos que cuidar del cuerpo. Entonces, todo lo que cubra mi ropa es una parte íntima, es una parte que no debe ser mostrada, al menos que sea pues por requerimientos de salud y no debe ser mostrada a nadie o tocada por alguien. Se va enseñando esa parte y entonces ya vamos dándole pues como esa empoderamiento a esos niños y esas niñas frente a su cuerpo y frente al cuidado que deben tener. Y ahí también es una fuente de diagnóstico excelente cuando se presentan los casos. ¿Qué se considera como abuso? Y lo pregunto porque quizás uno consciente o inconscientemente pueda llegar a caer en esas situaciones y no necesariamente pues que sea una persona... Bueno, ya hablamos de lo corporal, ¿cierto? Sí. Pero también está lo comportamental. Hay cosas que se pueden considerar como abuso y son muy sencillas y uno cree que pueden pasar desapercibidas. El mostrarse desnudo frente a un menor de edad, el ver pornografía frente a un menor de edad y la gente cree que no lo está viendo el niño y usted está acá con su celular... Pasando fotos, videos... Pasando fotos y pasa su hijo, su hija, su niño, su niña, su sobrino, su sobrina, y está viendo eso. Eso también puede ser considerado un abuso. El mostrar su cuerpo o el pedirle al menor que muestre su cuerpo es un abuso también. Ajá. Entonces, son muchas las aristas que tiene el abuso. Entonces, tenemos que estar muy pendientes, tanto en casa, en colegios y como ciudadanos, frente a la prevención de esto. Si vemos a alguien haciendo algo indebido, como de pronto estar viendo videos que no estar viendo en el metro o qué sé yo, en el centro ahí, sentado en una banca, pues hagamos un llamado de atención. Nada perdemos con hacer ese llamado de atención. De pronto la persona no tiene ese conocimiento y está incurriendo en algo que es alterar la conciencia y la inocencia de un niño. Digamos que entonces el abuso no es carnal propiamente. ¿Propiamente? Pues es una de las muchas formas que encontramos. Entonces, ver imágenes, pedir que se desnude, desnudarse frente a los menores, esos hacen parte de... Los tocamientos, ya cuando ya hay un acceso carnal, penetración, tocamiento, sea con la mano, con los mismos genitales, ya también es un abuso, pero ya incurre pues a un abuso carnal violento, un acceso carnal. ¿Cuál es el perfil, Óscar, de las personas que pueden llegar a cometer estos abusos? Se da en todas las esferas sociales. O sea, no podemos hablar personas de bajos recursos económicos, de altos recursos económicos. Se da en todas las esferas sociales. Tristemente, cuando se hace una estadística, la OMS muestra que son personas muy cercanas a la familia o miembros de la misma familia. Entonces, tenemos que estar muy pendientes también de eso, en sus casas, estar pendientes qué tanta cercanía tienen, con qué respeto se tiene y estar muy, muy atentos. Esas personas tienden a manipular al otro. Obviamente, el niño es más manipulable por afectos... Por su inocencia. Eso, que es que el señor de la tienda me está dando confites, que es que este señor me está dando plata, el vecino, el amigo, el tío, la tía, el abuelo, el papá, la mamá. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de esas personas que de pronto manipulan mucho y de pronto tienen un poder sobre él que no sabemos por qué se da y en qué momento se da. Esas personas tienden a conocer la fragilidad de la mente del niño. Entonces, o lo pueden enamorar, conquistar, o lo pueden someter bajo un ejercicio de poder. ¿Qué pasa en la mente de estas personas? ¿Qué pasa, digámoslo, en la psicología del abusador? ¿Del por qué llega a infringir algo tan valioso como es la inocencia de un pequeño? En las filias, que son como las enfermedades sexuales, hay una que es la pedofilia. Y son personas que sienten placer al ver un niño o una niña o un menor. Es un placer que muchas veces esa persona no va a tener unos correctivos adecuados frente a eso. Es casi imposible que una persona cambie ese tipo de conducta. El que diga que cambió, que se reformó, hay que tener mucho cuidado. Y le genera placeres esa corporeidad como tal. Y esa inocencia como tal también le puede resultar atractiva. No como lo vemos nosotros, como ternura, como cariño, sino que es un atractivo sexual. Así como a uno le pueden gustar las pelirrojas, las morenas. Sí. A los hombres les pueden gustar otros hombres y así. Y a las mujeres, otras mujeres. Así como la... Entonces... Como la rey. Entonces, esa atracción va a seguir ahí. Y va a seguir ahí. Entonces, eso se debe tramitar de otras maneras. Buscar psicoterapia, buscar ayuda. Aceptar que se tiene un problema y empezar a encarar ese problema. Y encarar ese problema, de todas maneras, bajo un marco legal, es alejar a esa persona de un círculo donde están los menores de edad. ¿Alejar a la persona? Bueno, aquí ya esto nos da pie para una serie de muchas preguntas porque, pues, muchos dirán, eso es imposible. Como vivir bajo el mismo techo de una persona que ya ha cometido abuso. Y son muchos los abusos que se pueden presentar. Entonces, yo digo que cada caso debe ser analizado por una entidad competente y de manera particular. Y de todo esto vamos a seguir hablando después de los mensajes institucionales que vienen a continuación. Estás viendo En Apuros. Yo soy En Apuros cuando Jacobo hace travesuras. Les mando un saludito muy especial, yo soy Sara Abril. Gracias, Sara, por decirnos que tu hijo hace muchas, pero muchas travesuras. Y ahí tenemos entonces personajes que también están en Apuros, como todos los padres que compartimos el diario Vivir con nuestros pequeños. Continuamos, entonces, hablando hoy sobre el abuso sexual infantil. Y estamos viendo, entonces, antes de irnos a mensajes institucionales sobre cómo es el perfil del abusador y qué pasa de pronto en su psicología. Y Oscar, entonces, nos está compartiendo que son, por así decirlo, gustos. Que así como a uno le pueden gustar las rubias, las pelirrojas o las morenas, pues estas personas tienen una fijación especial por los pequeños. Pero qué puede pasar, Oscar, cuando ya hablamos de dos menores de edad, donde está el primito, la primita, que coge al más chiquitico, o el hermanito también, y de pronto empieza a tocarle sus genitales, a querer verlo desnudo constantemente. Y, bueno, ahí podríamos estar hablando también como de abuso. Sí. Cuando hablamos de este tipo de dinámicas, también se tiene que hablar de qué pasa en esa dinámica familiar. Cómo se va a ahondar el tema. Entonces, se trabaja tanto con los acudientes, con las personas responsables de estos chicos, y se intercede también con otro ente territorial, que es Bienestar Familiar. Ellos también hacen unos seguimientos, unos peritajes frente a qué está pasando con esa familia. Porque este chico cree que puede realizar ese acceso al cuerpo o esa demostración con este chico o esta chica. Y ya empieza a hacerse un acompañamiento familiar y un seguimiento frente a este tipo de casos. Hablemos un poquito, Óscar, frente a las excusas o las situaciones que el abusador le pone al niño como para poder abusar, abusar de él. Esas frases, como no se lo cuentes a nadie, ¿qué otras situaciones? Porque son como común denominador en este tipo de abusos. El perfil de la abusadora ayuda mucho con el niño porque el niño también tiene un mundo de secretos y un mundo imaginario. Entonces, este es nuestro secreto porque nos queremos mucho, no le puedes contar a nadie. Sabes que es porque nos queremos tanto, nos tenemos que bañar así, o te toco es porque te quiero mucho, o hay un premio después de esto, o recompensas también, como te decía ahora, dulces, dinero y otros sin fin de cosas más que pueden generar esa manipulación al niño o a la niña y también al adolescente. Entonces, todo ese tipo de situaciones, cuando empecemos a ver de pronto que hay secretos como distintos, que es un secreto como más salido de lo imaginario y es como un poquitico más aterrizado, puede ser una señal de alerta, una señal de alerta fuerte frente a un cambio drástico que tiene el niño con sus secretos y los secretos particulares que tiene con un miembro de la familia. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de esa parte. ¿Puede haber casos extremos o ilógicos que uno diga la persona, la personita abusada puede sentir algo profundo por quien le está abusando? Sí, puede haber casos donde se puede manipular desde un punto del enamoramiento. Entonces, son casos que también son graves, son casos donde se debe intervenir rápidamente este niño o niña, rápido, rápido, y se debe intervenir también a la familia como tal, el grupo familiar. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasó con los afectos? ¿Qué podemos reforzar en ese afecto como familia para que se desplace ese afecto hacia esta persona que cometió ese abuso? ¿Cómo identificar si nuestros pequeños han sido abusados porque seguramente si lo convencieron de que es un secreto o algo y no puede decirle a nadie, pues, bajo la presión o la amenaza, ellos se lo pueden guardar? Entonces, ¿cómo podríamos los padres detectar esta situación? Bueno, hay algo que va más allá de los derroteros y es, ¿qué tanto conocen ustedes a sus niños y sus niñas? ¿Qué comportamientos tienen? Si es muy extrovertido, si es muy introvertido, si de un momento a otro cambió. Entonces, no, él era la fiesta, el alma de la casa y ya no. Agresivos, pesadillas, no querer visitar algún lugar específico. Entonces, no, vamos a visitar a tu tío. No, no quiero ir donde mi tío. ¿Por qué? No, no quiero, no quiero, no quiero. Tenemos que estar muy pendientes de todos esos cambios que ellos van teniendo cuando hablamos solo de esa parte. Ya la parte física, pues, ya es más fuerte, donde hay golpes, ardores, pues, en la zona genital. También, ¿cómo está mostrando su afecto? Si ustedes no han sido, es más, pues, desde la psicología tratamos de que no se den picos en la boca a los niños. Pero si él ya empezó a darles picos en la boca y ustedes no saben de dónde aprendió eso. O empezó a tocarle sus partes a ustedes, así como charlando y empezó a tocarlos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué cambios está teniendo este chico que está demostrando en esa conducta? Quiero hacer un paréntesis, paréntesis, aquí en el medio del tema, Oscar, porque pues acabas de tocar algo de lo que nunca habíamos hablado en el programa. Y es algo que uno puede ver muy tierno, muy inocente y que muchas familias lo hacen como para diferenciar ese afecto y ese cariño que se manifiestan. Y son esos besos en la boca. ¿Por qué desde la psicología no darle besos en la boca a nuestros hijos? Lo que pasa es que también el beso en la boca es muy cultural. Obviamente estamos hablando de nuestra cultura colombiana, latina, pero también el beso en la boca puede llegar a donde no debe llegar. Eso es otra de las cosas, que puede llegar una persona que siente cierto placer, no hay qué ternura, qué belleza, sino que siente cierto placer y empieza de pronto a demandar más besos de parte de este niño o esta niña. Y los niños pues en cierta edad son muy piqueadores, muy abrazadores, están con lo que llamamos el frotismo, que es frotar sus partes del cuerpo en uno. Entonces vos estás sentado y cuando te entices... ¿Cómo gatos? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y con el celular? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y cómo? Y uno con el niño acá encima y uno... Pero ellos sienten cierto placer al frotar y también con los besos en la boca se van generando los vínculos que uno debe demostrar que son vínculos como más exclusivos de parejas o de personas que se quieren mucho. Entonces es como tratar de diferenciar esa parte. Muy bien. Y ahora volvemos a algo que dejamos pendiente, Óscar, antes de irnos a los mensajes institucionales y era la situación donde se convive con el abusador. O sea, ¿cómo se puede lograr una convivencia y qué factores hay que tener entonces alerta? Bueno, tristemente es una realidad en la que podemos estar a veces por obligaciones económicas, obligaciones de salud, geográficas, etcétera, donde tenemos que convivir con esa persona. Si esa persona ya se le hizo un proceso, ya está reseñado, uno es tratar de que esa persona no esté en contacto directo con el niño o niña o con algún menor de edad. Tratar de disminuir o anular cualquier tipo de consumo de alcohol o sustancias. Eso es necesario en un hogar y más ahora que estamos todos conviviendo como muy cerca, muy juntos. Entonces se hace necesario esa parte. Tratar de promover actividades en familia a todos, juegos de mesa, organizar, cocinar, que toda la familia participe, porque eso también genera un entorno protector frente al niño o la niña. Todo ese tipo de cosas pueden ayudar. Otra es tener siempre como una red de apoyo. Una red de apoyo, uno pues tenemos las redes de apoyo que son la policía, bienestar familiar, el CAIBAS, pero también una red de apoyo familiar. En el caso de presentarse algo, saber a qué familia recurrir en caso de, o en caso de tener sospechas de, o en caso de que la situación se vuelva un poco insoportable y veamos ese riesgo. También incentivarle a los niños por medio de cuentos. Hay un cuento muy lindo que me gusta pasarle a mis chicos que se llama Estela Grita Muy Fuerte. Lo consiguen en YouTube, sencillo. Estela Grita Muy Fuerte. Es hermoso ese cuento y es el cuento donde Estela ve que su tío va a abusar de ella y lo que hace es gritar. A veces ellos callan, guardan silencio por el miedo que tienen, porque obviamente es un adulto, al adulto se le debe respeto. Entonces también creen que lo que está haciendo el adulto está bien, así ellos no comprendan qué está pasando. Entonces decirle, vea, este es su cuerpo, lo debe cuidar y cuando le estén pidiendo que se desnude, le estén pidiendo fotos, otras cosas, griten. Esa es una salida sencilla, básica que tenemos a la mano, o mejor dicho, al alcance de la voz, donde podemos educar a nuestros hijos a que pueden tener esa herramienta para ellos prevenir el abuso. Es darles empoderamiento sobre su cuerpo, es lo principal. Muy bien, muy bien. Y ya que mencionaste en todas las entidades, pues ya enseguida después de la nota que hemos preparado en Apurus, pues vamos a hablar entonces qué hacer, cómo acudir, cuándo denunciar y quién es el que debe entonces hacer el denuncio. Porque por ahora vamos con la historia de aquellos momentos donde vivíamos y compartíamos en los parques sin preocuparnos por el coronavirus, pues Angélica y Santiago nos comparten sus apuros. Sobre todo Angélica, que es la mamá, nos dice qué ha vivido con su pequeñito cuando el Canal Parque estaba de puertas abiertas. Aquí está la nota. Hola, me llamo Angélica María Giraldo, convivo con mi pareja Mauricio Urbano y tenemos un niño que se llama Santiago Urbano, Giraldo. Tiene 16 meses, hoy los está cumpliendo y él es un niño muy activo, es un niño que es muy feliz. Son muchos los apuros que he tenido con Santi, pero en especial uno que se reventó la lengua, estábamos en la pieza del jugando y en un momento a otro se escaló pues una repisa que tiene con juguetes y pues no le dio como que más el peso y se cayó y se golpeó contra la mesita mecedora. Se reventó la lengua y pues nosotros corriendo pues mirando a ver qué era lo que le había pasado porque le salía demasiada sangre. Entonces llamamos al pediatra, llamamos a Emi y pues a mi suegra, a mi mamá, a todo el mundo. Y entonces pues no, lo único que nos dijeron era que le pusiéramos hielito, que le hiciéramos paleticas, que si era muy profunda pues ya se iban a hacer saturas, pero pues que por lo visto que fue Emi que vio no fue muy profunda, entonces pues no, pues solamente los cuidados así, pues poca sal, pues los cuidados que mandan. Todos definitivamente tenemos apuros y yo tengo el teléfono donde tengo el WhatsApp para que ustedes participen. Si tienen alguna duda para nuestro invitado, la puedan hacer 304-598-9068. Si también nos quieren mandar un mensaje, un saludo o algún aporte, todo es bien recibido porque esto se trata de que construyamos juntos el programa. Y tenemos un mensaje que nos llega a nuestro WhatsApp y vamos a leerlo entonces. Entonces dice de la siguiente manera, Doris nos dice, Doris dice buenas tardes, estoy de acuerdo con Oscar, los besos en la boca solo deben ser para parejas, no de padres a hijos. Entonces ahí ya expusimos las razones por las cuales entonces desde la psicología no se recomienda y ya pues cada quien tomará. Entonces yo soy del equipo de Doris, a mí tampoco me gusta pues como que se leen besitos a los niños en la boca, pues porque es darle como la exclusividad a la pareja. O sea, a mí me gusta como darle esa exclusividad a la pareja y decir, no, o sea, los besos en la boca son para ti. Y no darle de pronto a mis hijos para que ellos después no salgan repartiendo besos en la boca a todos como una manifestación entonces de afecto. Ya lo saben, 304-598-9068, nuestra línea de WhatsApp para que participemos en el programa. Oscar, ¿qué hacer entonces frente al reconocer el abuso? ¿Qué debe hacer un padre frente a darse cuenta que eso está sucediendo, que eso está pasando? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, existen unas, como unas pautas que deben ser como muy claras. Uno es, si el niño cuenta o la niña cuenta, agradecerle, mostrarle que lo que hizo está bien hecho, es lo primordial. Demostrarle que ya el problema va a cesar, demostrarle que va a cesar, se le puede explicar que hay que recurrir a las autoridades, pero que no va a ser nada grave, sino que es en pro de que esto no vuelva a suceder. Y también hay algo que cualquier persona que reciba o sepa del abuso es no revictimizar. ¿Qué es revictimizar? Revictimizar es empezar a preguntar cosas frente al abuso. Entonces preguntar cómo fue, dónde fue, qué fue, no, ni cómo, ni quién, ni nada. Si a ti ya te llegó, haces la denuncia. Quienes se encargan de corroborar si es verdad o es mentira, la ley, sencillamente. Ellos son los que se encargan de esto. Entonces, dar ese apoyo, mostrar que siempre van a estar ahí para ellos, escucharlos, hacerles valer su palabra, no poner en duda, porque muchas veces pasa, entonces, no, él se está inventando eso. Es que se imagina unas cosas. Ay, sí. Es que esa imaginación, por Dios. Se imagina unas cosas, es mejor prevenir que tener que lamentar, es mejor acudir a activar su ruta inmediatamente, hacer lo que necesiten hacer, llevarlo a centros de salud para un peritaje o llevarlos al CAIVAS o llevarlos a la fiscalía o en estar familiar. Ahora, ¿en pro de qué? De brindarle esa seguridad. Esa seguridad, cuando el niño o niña cuenta o cuando ya se descubre, obviamente va a estar confundido, va a tener más miedo, puede sentir más miedo. Pasa cuando trabajamos en los colegios, a veces damos las charlas del cuidado del cuerpo con talleres sencillos para los niños, para las niñas y para los adolescentes. Y cuando ellos ven eso, uno ya sabe que hay niños que empiezan a ponerse tristes, a no hablar. Entonces, uno tiene que preguntar o indagar qué pasa con la familia o ya de una vez, pues si nos dimos cuenta, activar la ruta sin preguntar absolutamente nada. ¿Y quién es la persona que debe denunciar? O sea, ¿quién debe tomar el teléfono o dirigirse a la autoridad competente? Cualquier persona que sepa de la situación, ahí no hay ningún filtro. Cualquier persona que sepa de la situación, si yo me entero de una situación ya mismo, si tú te enteras de una situación ya mismo, si ustedes en casa, por favor, se enteran de una situación, hagan la denuncia pertinente. Estamos salvando vidas, estamos ayudando a salvar vidas. ¿Y dónde hacerlo entonces? ¿Cuáles son entonces las entidades pertinentes? Bueno, pues policía, obviamente un, dos, tres. Un, dos, tres. El CAIVAS, también está Bienestar Familiar y también los centros de salud. En los centros de salud también se puede hacer el acompañamiento en caso de ser pues una cuestión muy fuerte. Ellos pueden hacer un acompañamiento. Muy bien, y está la línea 141, que es la línea de atención a la niñez y a la adolescencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que ahí está en pantalla, se están saliendo entonces las líneas de contacto para que entonces denunciemos. No nos quedemos callados, no seamos espectadores, no nos hagamos como que esto no es conmigo, esto es con todos. Y el llamado es a que estemos muy alerta de lo que está ocurriendo alrededor, no solo dentro de nuestros pequeños, sino también dentro de nuestras familias y de nuestros cercanos. Oscar, un mensaje final con respecto a este tema que tú le quieres dejar a los televidentes hoy. Bueno, yo creo que uno es, la niñez es una etapa muy linda de inocencia, de juego, de imaginación. Tratemos de cuidarla bastante, de darle ese espacio que merecen. Creamos en la voz de nuestros hijos. Cuando ellos digan algo, tratemos de creer inmediatamente. Y si estamos cercanos ante una situación de estas, en serio, que no nos dé miedo de denunciar. Estamos ayudando a que crezca una persona, un adulto, un ciudadano más sano emocionalmente, más afectivo y una persona que puede ayudar a mejorar el mundo. Muy bien, y eso es lo que tú estás haciendo desde tu campo profesional, Oscar, donde has impactado la vida de muchos niños, niñas, adolescentes. Entonces, dentro y fuera de las instituciones educativas. Hablemos un poquito de ese trabajo social que tú realizas en las instituciones educativas. Bueno, mi trabajo va ligado a Secretaría de Educación de Medellín. También acompañan en ocasiones Secretaría de Salud. Es un trabajo donde se interviene la prevención en el abuso sexual. También se interviene todo lo que es convivencia con los chicos y las familias. Entonces, trabajamos toda esa parte de una forma holística, acompañados de las directivas, los docentes, toda la comunidad educativa. Es un trabajo muy lindo y muy gratificante. A veces pesado, no lo vamos a negar. Pero que rinde unos frutos inmensos al ver ese cariño de los niños, niñas y adolescentes con uno. Y al ver que podemos ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas frente a la labor tan bonita que hacemos. Qué bien, ahí estamos viendo entonces algunas de las imágenes dentro de esta institución educativa. donde entonces tú tienes la oportunidad de compartir momentos y conocimientos. Entonces, Oscar, pues para nosotros ha sido muy grato haber compartido. Para mí, pues porque ya hoy la profesión nos une. Por fin. Por fin. Por fin. Por fin juntos de nuevo. Por fin juntos de nuevo. Yo desde la parte de la comunicación, tú desde la parte de la psicología. Pero vamos compartiendo aquí conocimientos y experiencias. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros televidentes? Seguir tus redes y todo lo que tú tienes para compartir. Claro. Bueno, en Instagram, Caminemos Rodemos. Arroba Caminemos Rodemos, así juntico. También hay un blog que se llama Psicología para Todos. Y también está Caminemos Rodemos en Facebook. Ajá. Ahí pueden contactarme. Son temas muy amplios de psicología. Y también me gusta mucho la labor que haces con este programa. Me parece muy gratificante porque sí, es darle como unas pautas a las personas frente a estos programas. Sí. Ese es el propósito de Napuros, precisamente crear como esta franja donde pudiéramos aprender un poquito. Porque como lo decía yo al inicio, pues no nacimos con un libreto de bajo el brazo, con un manual de instrucciones. Y cada día es algo nuevo con el que nos enfrentamos a la crianza de nuestros pequeños. Óscar, nuevamente muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Claro que sí. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por invitarme. Y una muy feliz tarde de todos ustedes. Y una feliz Navidad y un feliz año. Pues bien, esto es Lunes de Lactancia. Nos vamos a unos mensajes institucionales. Y volvemos con un par de notas respecto a este tema para que sigamos aprendiendo un poco. Ya volvemos. LACLAN. Estás viendo En Apuros. La importancia de la latencia materna es el alimento fundamental para ellos como bebés. Y aparte de eso es el vínculo materno con lo que tenemos nosotras con los bebés. Entonces es algo muy bonito y es lo primordial. Sí, claro, es el mejor alimento para ellos. Yo todavía las sigo dando, más que todo en la noche. Porque en el día sí les trato de dar teteritos porque yo trabajo. Y a veces tengo que dejarlo con la niñera y a veces la niñera no le puede dar lo mismo que le doy yo de la leche materna. Esa es muy importante porque la lactancia es muy importante porque hay que, eso le da muchas nutrientes, los niños se desarrollan más, es muy importante para el cerebro, para todo. La lactancia es lo más importante. Pues yo creo que es algo muy importante porque se crece un vínculo entre mamá e hijo y hijo madre. Y es muy importante porque van a tener un crecimiento más saludable. Un 100% importante en el proceso del crecimiento y desarrollo del bebé. La lactancia materna es la vacuna contra todas las enfermedades. Y pues no sé, yo la considero para mí lo más importante en el crecimiento del bebé. Tengo dos hijos y con los dos hijos lo he hecho exclusivamente hasta los seis meses y la complemento hasta el año. Entonces para mí es esencial. Muchísimas, muchísimas gracias a las mamitas que en la calle nos compartieron lo que opinaban sobre la lactancia materna. Algo que para nosotros es fundamental e indispensable y es por eso que los lunes en Apuros dedicamos un espacio especial para que hablemos sobre este tema. ¿Cuál es su opinión con respecto a la lactancia materna? ¿Sabías de los múltiples beneficios que tiene esa leche que es considerada el manjar perfecto lleno de todos los anticuerpos y de todas las cosas que permitirán que ellos puedan crecer sanos y fuertes? Y cuando hablo de ellos, hablo de nuestros pequeños. Pues bien, quiero presentarles a ustedes algunos datos curiosos sobre la lactancia que van a reforzar entonces todo esto que nuestras mamitas nos acaban de compartir. Curiosidades sobre la lactancia. La número uno, ¿conoces lo que es la tetanalgesia? Esto es un nombre muy curioso y lo más clarificador es poner al pecho al bebé y le tienen que realizar alguna técnica molesta o dolorosa. Es como por ejemplo una vacuna, hace que el bebé esté relajado y no sienta el dolor, de ahí el nombre. Entonces, para entender un poquito este concepto es si nuestros bebés van a pasar por una situación de dolor de tanalgencia. Entonces, se le pone la tetica, se le aplica la vacuna y eso es una pequeña anestesia para nuestros pequeños. Por algo también cuando se sienten asustados, se sienten un poco acongojados, darle leche materna pues es algo que los va a hacer sentir muy, pero muy confortados. Vamos entonces con el dato curioso número dos. El pecho no se vacía nunca del todo. El pecho de la mamá produce más leche cuanto más se estimula. Es decir, el estímulo regular de la succión o extracción de la leche y el vaciado de la mamá hace que el cuerpo identifique la necesidad de producir más leche, de modo que cuanto más lo realicemos, más leche produciremos. Entonces, mamitas, no sienten, ay, es que ya se me acabó. No, alguna invitada muy especial nos decía que eso era como un grifo. La leche siempre iba a fluir, así ellas disminuyeron un poquito de tamaño y se sienten como que ya no están tan abultadas. Siempre, siempre la glándula iba a estimular y estimular para producir y producir leche con respecto a la succión que vaya dando entonces el pequeño. Vamos entonces con el dato número tres. La curiosidad tres nos dice, el bebé sabe succionar desde antes de nacer. El reflejo de succión se desarrolla dentro del seno materno. El bebé succiona y deglute dentro del útero líquido amniótico y algunos bebés succionan tanto que hasta tienen hipo. Y quienes han tenido la oportunidad de realizar una ecografía pueden dar fe de ello. Que a veces los bebés están como con esos salticos, esos salticos, esos salticos y es porque les dio hipo y es de él tragar ese líquido amniótico porque ellos ya están entonces con ese instinto de succión. Increíble, ¿no? Como tan pequeñitos, tan pequeñitos y ya saben que la técnica es para chupar y extraer ese elixir. Pues bien, vamos entonces a la número cuatro. Curiosidad número cuatro y es, no hay un solo orificio en el pezón por el que se expulsa la leche. El pezón, en el pezón hay varias salidas de los diferentes conductos que llevan a la leche hacia el exterior. Entonces, contrario a lo que se creía, no es solo un huequito, no, son tres huequitos que pueden tener en el pezón y es por eso que se invita a que el bebé se pegue siempre de la mejor manera para que todos los conductos estén dentro de su boquita y él pueda entonces succionar y extraer de la mejor manera. Entonces, contrario a lo que se creía, no es solo uno, sino varios conductos que permiten la salida de la leche materna. Ahí vamos con otras curiosidades, en la curiosidad número cinco y última, y es la composición de la leche materna se adapta al crecimiento de nuestro bebé, de manera que su composición no es la misma en el momento del nacimiento que un mes después. La leche cada vez va cambiando, va cambiando a medida que el bebé va creciendo. Es como si el seno fuera inteligente, no, el seno no, ya aprendimos que el seno es este, que el pecho, la mama, fuera como inteligente y se programara para que a medida que va creciendo entonces el pequeño, entonces va cambiando su composición. Es más, la leche que se sale al principio no es la misma que sale al final, al principio puede ser una leche muy aguadita y al final después de tanto succionar va saliendo ya una leche más grasosita. Pues bien, vamos con otra de las notas que hemos preparado para ustedes y hoy, el lunes de lactancia, tenemos esto que se llama la tertulia, un conversatorio entre varias mamás que empezaron a hablar sobre la lactancia cuando todavía se podía compartir fuera del coronavirus. Aquí está la nota. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Súper bien. ¿Y tú cómo estás? Súper, muy feliz con mi nene, muy grandote, pero con esto de la lactancia, ¿cómo les ha ido? Súper, ahí vamos. Es muy duro, pues yo pienso que tenemos que enfrentar a veces demasiados mitos que nos transmiten de todas partes, ¿no les parece? Demasiado. Por ejemplo, uno que me tocó mucho fue el de linoza. Yo a mis días, a cuando estoy de la niña, mi mamá me da linoza todos los días en una jarra. Súper peligroso, eso puede ser hasta convulsivo, pero la verdad es que uno hace lo que le dicen. Totalmente. Con y malta, agua panela, ¿no les pasó que también los pudieran a tomar? Sí, yo también, sabiendo que en realidad lo único que es súper útil para uno es estar hidratado, pues con agüita o con lo que tú tomes y confianza en uno. Solo que a veces lo más difícil de esto es todos los comentarios y todo lo que tenemos que vivir alrededor de pues todas las personas que nos rodean. Todos los días diciendo, no, haga esto, haga esto, es que yo hacía esto cuando era más chiquita, dele esta agüita para que le duerma. Haga una cosa con ella. No, y que realmente cuando, por ejemplo, yo que soy mamá primerita, lo más difícil es empezar. Empezar la lactancia y lo que es eso, confiar en las capacidades de uno como mamá. Porque están las abuelas, las suegras, todo el mundo opinando. No es que dele un teterito de fórmula para eso, es que a usted no le está funcionando. Más Tomás que fue tan demandante al principio. Sí, no, la industria ahora ofrece muchas fórmulas y todo y por ejemplo a mí me tocó un caso con ella que es intolerante a la lactosa. Entonces yo al principio caí pues como en el error de darle fórmula porque era la solución inmediata. Pero gracias a Dios pude recurrir como un profesional que de verdad me asesoró y me dio la oportunidad de intentarlo haciendo una dieta en la cual ella pudiera alimentarse y crecer bien y que no le hiciera daño y no tener que recurrir a la fórmula, que es lo que nos pasa muchas veces. Sí. También dicen muchísimo acerca de los mitos, el tema de la alimentación de la mamá. Que no comas repollo, que no comas brócoli, que no comas fríjoles, que hay alimentos que les hacen daño. Pues yo pienso que realmente ahí uno debe valorar es la opinión de los profesionales, de los pediatras, que sean realmente los pediatras. Porque si no, te vuelven loca. Y el tema de la presión social, sacar el seno en público, que la gente no te mire mal. No sé si les ha pasado alguna situación incómoda, pero realmente esto es un tema de autoconfianza. Sí, por ejemplo ya va uno a los centros comerciales y ya dice las exclusivas de lactancia. Y en realidad si se siente uno más cómodo por lo que tiene su espacio y tiene pues libertad. No, me han mandado hasta para el baño, o sea, alimentar a mi hijo y yo pues como así, o sea, uno no va a almorzar al baño. O sea, hay que respetar también ese tipo de cosas. Es que yo no sé por qué se le da como tanto misterio a la situación. Sí, es algo tan natural. Yo pienso que es algo muy natural, que les nutre mucho a ellos, que los ayuda, que los ayuda con su sistema inmune y que los mantiene aliviados. Y que también la verdad, para mí facilita demasiado la vida. O sea, yo no me imagino haciendo un tetero porque pues ya no lo he tenido que vivir. Obviamente es respetable las personas que por circunstancias lo tengan que hacer. Pero por ejemplo, para mí una noche no hay nada como que él se despertó y yo simplemente lo alimenté y yo puedo descansar más. Él también va a descansar más. Y la verdad para nosotros lo disfrutamos demasiado. O sea, también creo que, no sé, a ustedes como les fue como con la iniciación, cuando uno los alimenta la primera vez. Es como cuando uno definitivamente se enfrenta a eso. A la realidad, porque lo que uno se imagina es muy distinto a lo que vive. Pues a mí, por ejemplo, me fue muy bien. A veces sí que es lo aburría a uno, que la presión de las personas le decían a uno, pero tu leche no la está llenando. Debe ser que no te está saliendo lo suficiente. Entonces empezó uno como a dudar, empezó a darle leche, pero era mucho raro porque yo me extraía leche y me salía mucho. Entonces yo decía que... Yo pienso que lactar no es fácil. No. Y es de mucha paciencia, dedicación y creer en uno mismo. Y de tener mucha información, estar acompañado de quien también le gusta, también lo haga, que lo disfrute. Porque cuando uno siente la confianza de otras personas que también lo hacen, para uno es más fácil. Por ejemplo, no sé, ¿sabes cómo les fue con la mastitis o no les dio? No, realmente no nos dio, pero sí conozco a cada cercano. Yo pienso que lo mejor que pueden hacer es la extracción, o sea, poner el bebé a que les ayude a descongestionar. Y muchísima agüita, muy buena hidratación. Y si se complica, si hay fiebre, acudir al médico porque realmente es un cuadro muy doloroso. Por ejemplo, yo sí no lo viví al punto de llegar a la mastitis, pero sí estuve como un poquito pues como congestionados los senos porque al caer en lo de la fórmula, ¿cierto? Se venía mucha producción y a mí me ayudó mucho, por ejemplo, las hojitas de repollo, meterlas en la nevera y bañarse a uno con agua caliente que le caiga. Eso ayuda a descongestionar mucho, pues como para uno tratarlo en la casa antes de tener que llegar al médico cuando ya se vuelva una urgencia, pues como más... Ay, es doloroso. Es muy doloroso. Definitivamente, chicas, yo pienso que esto de la lactancia es de autoconfianza, apoyo entre nosotras, muchísima hidratación y asesorarnos de las personas correctas. Qué rico volverlas a ver, espero que nos encontremos pronto, sus nenes están hermosos. Y un placer. Síguense mucho. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias a todas las mamás que nos compartieron de esta tertulia, pues cuando aún se podía compartir en amistad, en los parques y lejos. Pues bien, qué mejor que escuchar los consejos de quienes están involucradas en todo este cuento. Para eso, entonces, es la tertulia y esperamos que ustedes, al igual que yo, pues hayan aprendido bastante con respecto a este tema. Si tienen algún tema que nos quieran sugerir, pues está nuestro correo en apuros arroba telemedellín.tv y también tenemos la tribu de WhatsApp, 304-598-9068. Ya viene un nuevo año, queremos entonces tener nuevos temas para ustedes, así que esperamos sus comentarios y esperamos poderles aportar cada día en la crianza de sus hijos. A los papás, mamás, cuidadores, muchísimas gracias por estar hoy conectados con nosotros. Nos vemos entonces en un próximo programa con muchos más apuros.